La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Fiscalía Estatal se negaron a informar sobre el paradero de los 47 reos que se fugaron el 17 de octubre de 2019 del penal de Aguaruto Culiacán en medio del caos por la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán. El Universal hizo una solicitud de información a ambas dependencias para conocer el estatus jurídico de los entonces presidiarios, como si ya habían sido recapturados o continuaban prófugos, sin embargo, determinaron reservar los datos por cinco años bajo el argumento de que forman parte de carpetas de investigación que están abiertas. Este diario interpuso recursos de revisión ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, que detectó que ambas instituciones no acreditaron las reservas, presentaron inconsistencias y no justificaron la prueba de daño, es decir, no demostraron que al hacer pública la información sobre los reos fugados durante el culiacanazo, se afectaría una investigación abierta. A dos días de que se acusara a la ministra Yasmín Esquivel del presunto plagio de su tesis para titularse como licenciada en Derecho, la UNAM informó que después de un cotejo pormenorizado entre el texto de Esquivel y otro presentado un año antes, encontró un alto nivel de coincidencias. En un comunicado expuso que este resultado se hará de conocimiento del Comité de Integración Académica y Científica de la FES Aragón, de donde es egresada la ministra. México lleva 11 años seguidos padeciendo una inflación alimentaria más alta que Estados Unidos por los mayores márgenes de ganancia que ofrece el mercado nacional y cuellos de botella en la producción, dijeron expertos a El Universal. La carestía ha cobrado más víctimas en territorio nacional, ya que 43.9% de los mexicanos se encuentran en situación de pobreza, tasa 4 veces mayor que la del otro lado de la frontera, donde las carencias llegan a 11.4% de los estudiantes. La última vez que los mexicanos se enfrentaron a una menor inflación en alimentos que los estadounidenses fue en noviembre de 2011, cuando la carestía llegó a 4.3% aquí y a 5% en la nación vecina. Te invitamos a mantenerte informado en la versión impresa, en la página web y en las redes sociales de El Universal. El Gran Diario de México te desea una feliz Navidad.